No sé, si te empiezo a llamar por bellaquera O es que en verdad quisiera estar con usted Y ese rato que no me enamoro, yo no me joro, bebé Mejor a mí sola que cagándola Porque ya yo no sé cómo ser fiel Y que me agarren confesas porque ya yo sé que pequé Si tú quieres vivir, sé mucho un odio Sin sentimiento y yo si me presto pa' Anoche mi cama y perro y falta par de vidrio Pa' que me busques y hagamos tra, tra, tra Que si te ganes voy de copio y voy poniéndome la siento para tra, tra, tra Que no me voy a enchular o no me quiero envolver Par de feeling y una nata Me acusé tu camisa a los Lakers Papi, yo te tengo como 20 Soy una hijueputa Pero si por ti yo cojo ruta Que vamos a fuego, papi, tú y ready Prende la hookah, saca el Don Petty Shorty, viste bullberry Tú me lo quitas, no es un mistery Que vamos a fuego, mami, estás ready Prende la hookah, saca el Don Petty Que, shorty, viste bullberry Tú estás loquita y no es un mistery Si tú quieres lo hacemos con odio Sin sentimiento y yo si me presto pa' Anoche me envíaste una foto Par de video pa' que te busques y hagamos tra, tra, tra Mami, dale, vente la copy que yo te pongo el asiento para atrás, tra, tra Tú no te vayas a enchular, no te vayas a moler, no Ya me puse pa'l perreo, tengo a todos los gatos en el seteo Hacen dos películas, aunque hacen que todos los miro feo Pero ya no es culpa de ellos, la culpa es del joseo Pese que todas sus babies quieran ser nuestro trofeo, ah Si, si, es que aquí lo hacemos bien Gigi trajo una amiguita y quiero con ella también Tiene ese booty tan grande que en el ticto está trend Ya yo quiero martillarla duro como un cincel I love to keep elevada, elevada Este culo es ecstasy, sí, ecstasy Conmigo no va a bregar, ca, mmm Soy la fucky NMVB Y, la fucky más dura de la nueva escuela, mmm Rush, yeah Rush E maldito Ninja music Cap Cap Ja L Yeah 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 El verdadero perreo venezolano Ja Gracias por ver el video.